Efectivamente, nosotros vamos a ejecutar proyectos productivos. Esto se va a desarrollar a través de transferencias tecnológicas, negocios rurales inclusivos, que va a ayudar a la producción y la productividad. De esta manera, el aumento del ingreso económico de 4.366 familias. Los distritos donde se ejecutará Jacuíne son en la provincia de Zángaro, Achaya, Zamán, Caminaca, Arapa, Asilio, Tirapata. En la provincia de Chucuito, Pomata, Cepita y Ceyullo. Quiero indicarles también que la inversión total para estos nueve distritos es de 26.200.000 soles. Este dinero se va a invertir durante tres años a través de la modalidad Núcleo Ejecutor. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.